¿Qué pasa aquí? ¡Buenos días! ¡Bonico y bonica! Pues bueno, aquí estamos, que hemos amanecido en el mismo sitio en el que hicimos los turnos ayer, que estuvimos pensando. Es súper sigiloso. Anoche estoy haciendo fotos y yo escucho de fondo. Digo, ¿quién coño me está acechando? Desde ahí hasta allá, eh. 10 minutos, escuchando ahí, alguien acechando. Y yo, ¿esto quién será? Me giro una sombra de 10 metros y ya nada más. Lo he dicho equipo, nos hemos despertado en los decorados estos de Juego de Tronos. Os voy a enseñar un poquito con luz de día para que, bueno, podáis verlo más o menos bien. Me ha sorprendido mucho porque normalmente la gente suele vandalizar mucho de este tipo de sitios. Y este decorado que tendrá 10 años, a lo mejor. Y aquí está. Me ha sorprendido, así que os lo voy a enseñar un poquito. Y ya enseguida nos vamos para Cabo de Gata, para la zona de la Rocífico. Y se supone que va a ser como el día fuerte, por decirlo así. Y ya enseguida nos vamos para Cabo de Gata, para la zona posible. Y ya se supone que va a ser como el día fuerte, no me ha sorprendido. Y ya enseguida nos vamos para Cabo de Gata, para que, aquí estáis el espacio. Y bueno, estos son los decorados de los que hablaba, que ya lo visteis anoche, pero es una pena porque al llegar directamente de noche, pues tampoco te da para buscar mucho encuadre de cosas que a lo mejor sí que ves ahora que no ves entonces, súper curioso, que luego te cruzas y se le ve por todo el cartón piedra por aquí por la parte de atrás o te encuentras por ejemplo aquí un panel, un trozo de aquí, que simplemente es porque justo hay un pasillico, ahí detrás se ve que se veía este trozo de montaña y le ponemos aquí un panel para disimular. Esto es lo que es la calle central del decorado y tío, la verdad es que está bastante conseguido, o sea, no sé, yo me siento incluso como si estuviese dentro de la propia serie. Esta es la parte ingrata, ¿no? de viajar en autocaravana, ¿o qué? A ver, al principio, bueno, a ver, esto no es lo peor, ahora vendrá lo peor, ¿vale? Que son las aguas, el agua, sobre todo las negras, ¿vale? Pues se está yendo por otro lado el agua, ¿eh? Pueden mirar si el agua no la estamos tirando. A ver si no es el de agua este. Yo creo que es el de gasoil. A ver si no sale barato. Pues lo he dicho aquí, pues esta es la parte ingrata de viajar en autocaravana, ahí nos toca vaciar todo el tema de aguas grises y ahí todo lo que viene a ser el aguas negras, que pues por los pipises, las cacases y todo eso. Así que, bueno, pues la parte más ingrata, pero necesaria, de este tipo de viajes. Cuidado, cuidado, los platos que nos ha preparado, nada más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Chef. El chef nada más. Míralo. ¿Qué pasa aqui, pues? Bueno, pues ya hemos llegado aquí al arrecife de la sirena, ahí está el hito principal de este arrecife Putada, que ha habido un atardecer bastante guapo, la verdad, pero no lo hemos perdido Así que es verdad que aquí está, no nos hemos entretenido demasiado con el tema de la comida Se nos ha ido un poco salto al cielo, pero es que sinceramente no contábamos con el atardecer Lo hemos visto desde la caravana con una lagrimilla ahí, una triste lagrimilla Pero no me preocupa que me vean haciendo fotos ahí abajo Si yo vengo en coche, yo bajo, hago lo que me sale de los cojones He venido andando desde Cabo de Gata Es el vehículo este que no está permitido desde el atardecer, desde la puesta a la tarde del sol Chicos, ¿qué? Chicos, ¿qué? Tú saldrías de Cabo de Gata, ¿no? Entiendo Yo sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde no? ¿Dónde podemos estacionar la autocaravana? Porque bueno, pues una cosa pues un poco complicada Y bueno, pues nos han dicho que no podemos estacionar siquiera la autocaravana En ninguna inmediación de las reciflas sirenas Tenemos que dejarla en la parte baja, en un núcleo urbano O si no, pues corriamos el riesgo real de que viniesen Y nos pagasen una multa Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer ahí Un poco de reunión de emergencia No lo teníamos planeado El hecho de que pudiese fallar el arrecife Porque además es una putada Porque es como el punto álgido del viaje De hecho, lo he comentado en estos días atrás Y bueno, pues ha pasado que no hemos tenido que ir Porque no podíamos jugarnos El hecho de que viniese una patrulla y no denunciase Porque bueno, en fin, pues no se podía ir ¿Qué hemos hecho entonces? Pues no hemos venido a la playa de los cocedores en Águilas Con la cosa de que hemos adelantado un día el plan ¿Qué vamos a hacer mañana? No tengo ni puta idea, la verdad Por lo pronto vamos a intentar salvar la noche Porque se te jode mucho el rollo Se te va el mood, la cabeza se te va a tomar por culo Cuando hay un contratiempo así Hemos intentado solventarlo y tomar ahí una decisión Hemos tardado, así que es verdad que no teníamos Vale, un plan establecido Pues hemos tardado mucho en tomar la decisión de irnos Hemos estado una hora y media ahí debatiendo Qué hacer o qué no hacer Y bueno, pues hemos decidido Esto mañana, pues el otro día Veremos qué hacemos Pero por lo pronto equipo Vamos a hacer un poco de fotografía Aquí en la playa de los cocedores Y vamos a intentar salvar un poco pues la noche y la situación Sobre todo pues a disfrutar un poco que pasamos venido Se lo has currado hoy la cena Es que de verdad lo mismo te hace una foto nocturna creativa Que te hace aquí unos... He hecho cuatro huevos fritos a la vez ¡Gripas! En una olla Juanma, así prefere caer, ¿no? ¡Jajaja! Vale, terminada la noche en cocedores No me olvidé, estoy contento Fotones, ¿eh? ¿Cuántos fotones te has sacado hoy? Hoy 19 o 20 por lo menos 19 o 20 fotones Es una cosa de auténticos locos Equipo, vamos a dormir No me vayan a enrollar porque estamos reventados Estamos muertos, han matado ¿Qué pasa equipo? Bueno, chicos, muy buenos días Estamos aquí desde la reunión de emergencia Porque no sabemos qué hacer Hemos amanecido aquí en la playa de cocedores Y no sabemos si tirar más para la zona de mi tierra De Cartagena, Cablanque, etc. Si que va para Cabo Palo, si va a la sierra No sabemos muy bien qué hacer Porque sí que es verdad que se nos ha chafado un poco el plan Inicial que teníamos Y estamos aquí desde la reunión de emergencia Intentando pues solucionar Intentando encontrar algún sitio que nos permita Pues eso, pues hacer alguna foto interesante No hay nubes Este pues ha sido un poco sosete Entonces pues estamos aquí un poco, la verdad De bajón, intentando buscar alguna solución No quiero ir con expectativa de nada Ya se han torcido los planes Yo, como digo, buscaba un restaurante bien O disfrutaba de ese momento Cocinábamos en un sitio sin el miedo de que nos puedan echar y demás Oye, que queréis ir a Cabo Palos Bien, que sale alguna foto, bien Pero esto, vamos a disfrutar de lo que nos queda de tiempo Sin bloquearnos Yo estoy ahora mismo De una mala hostia que te rompo la cámara Bueno equipo, pues al final Hemos acabado en Cabo del Palo Hemos vuelto a mi tierra Coño, me cago en la puta que estoy lleno de malezas No han sido las cosas como teníamos pensadas Y el hecho de adelantar un día La vuelta a lo que es la región Pasando por... Por... Por cocedores Pues ha hecho que el último día Que iba a ser el de cocedores inicialmente Pues... Nos hayamos quedado un poco pues sin... Sin plan Y lo único que... Si que es verdad que no tenemos plan B Entonces en ese sentido Pues bueno... Un poco mal por nuestra parte Porque no existía ese plan B Porque en ningún momento pensábamos Que nos pudiesen largar de Cabo de Gata No va a ser ni mucho menos Un gran día de... De grandes resultados Pero... No sé... Yo creo que es importante Intentar aprovechar el momento Intentar aprovechar lo que nos ofrece cada cosa En su contexto En este caso el contexto del viaje Y pues bueno... Vamos a trabajar en ello Ya hemos comido Está el sol Por ahí Poniéndose A mi espalda Y nada equipo Voy a... Voy a ver si salgo... Algo de provecho Música 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 Ha terminado un poco abrupto Porque justo ha venido una ola Y en la última foto Pues más calentero Pero bueno pues todo un poco Equipo lo que... Bueno... Pues lo que he ido... A lo que he ido dedicándome esta tarde Y hemos jugado un poquillo Pues con... Con los primeros planos Con esos... Eh... Mucos verdes que... Están llamativos y tal Y tal Alguna que otra fotito más Y bueno pues todo un poco En lo que... En lo que hemos estado trabajando Aquí pues estas son fotos de ayer En fin Bueno pues... Cosicas Cosicas Un momento Terminamos aquí Eh... Oye... Escuchame una cosa te digo Presentaba mal El asunto No... No era demasiado Interesante Además... Si que es verdad que es difícil A lo mejor encontrar motivación Cuando... Y... El plan original Está a... Yo que sé... 200 kilómetros de tu casa Y acaba a... A 50, ¿no? Pero... Oye... Guay... Al fin y al cabo Este viaje me lo he tomado Obviamente Quieres hacer una foto Obviamente Quieres... Quieres hacer... Oye... Por el mejor trabajo posible, ¿no? Pero yo creo que el... Este viaje en origen No era tanto para eso Era... Sobre todo por la propia experiencia Por el tema de... Autocaravana Que nunca había viajado en autocaravana Y sobre todo, pues bueno Para recuperar sensaciones Volver a recuperar... Eh... Motivación con la foto Y... Equipo yo, sinceramente... Eh... A una hora de terminar... Este... Este viaje... Yo creo que sinceramente Objetivo cumplido La verdad Pese a que... El día fuerte... No haya fallado Que era... Arrecife... Yo creo que... Objetivo cumplido Y equipo yo, sinceramente... Creo que... Que... Están por venir Que grandes cosas La verdad Que más equipo... Buenos días... Bonico... Eh... Bueno... Estamos ya... Eh... Recogiendo... Hemos hecho... Hicimos noche... Ayer finalmente... Eh... En Cabo de Palo... Estuvimos haciendo fotos... Eh... Primero en Calarreona... Eh... Se vendieron algunas nubes... Que... Que... Se han ido... A... ¿Sabéis dónde están mis pantalones? Jajaja... 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 No sabía que estaría vestido por lo menos... Jajaja... Pues estuvimos haciendo fotos en Calarreona... Que... Aparecieron nubes... Se han esperado al final del viaje... Pero bueno... Alguna nubecica... Ha aparecido... Y... Al final... Pues bueno... Estuvimos un ratito haciendo fotos... Y nos ponimos a dormir a... A Cabo de Palo... Y... Y nada... Estando aquí cenando... Vimos que... Que hoy va a haber buen amanecer... Entonces pues... Pablo y yo no hemos despertado... Y nada equipo... Pues nos... Nos despedimos ya... De este... Viajecito... Por... Cabo de Gata... Que ha sido un viaje un poco... Eh... Hacientado... Bueno equipo... Valoraciones... Del viaje... Al final... Eh... Bueno... Ya contábamos con ello... Después de... Lo oxidado que estábamos... Pero... En... General... La experiencia... Yo creo que sí... O sea... Ya... Ya sabíamos que sí... Que la experiencia iba a ser buena... Y... Y así ha sido... No... No... Pero bien... No... Al final... Es verdad que lo de la fotografía complicado... Eh... Bueno... De los sitios... También los inconvenientes... Con la autocaravana... Que a lo mejor... Un poco más de bajón... O tal... O... No han bloqueado un poco... Pero... Yo creo que como experiencia... Como tal... Yo creo que... Sobresaliente... Y los rarticos... Que hemos echado... Me ha sorprendido también... Lo... Lo bien que hemos comido... Lo... Lo que hemos... Ah... Y cenado... Para ser... Para ser así... En cárter... Y sobre todo... Pues eso... La libertad que te da un... Un bichico de estos... Que es una caña... Pero no ha quedado claro... Que... Volvemos con... Volvemos con 5 kilos más... De los que salimos... Que has comido bien... Porque he cocinado yo... Pero no ha quedado claro que... Eh... Se puede... Eh... Pero bueno... No me vas a dar... No... Como he hecho... Hubiera comido yo... Así que... Bueno... Pues nada... Equipo... Que... Que un placer... Que yo... Creo que ha sido una experiencia... Super positiva... A nivel... Fotográfico... Positivo... Por lo que supone... A nivel personal... A nivel experiencia... Y... Y... Y nada... Equipo... Te dejaré por aquí... Todas las redes sociales... Menos las de Namor... Todas las... Todos... Los referentes a nuestros perfiles... Y... Por colaborar... Y hacer posible... Pues... Esta... Escapada por Cabo de Gata... Y finalmente... Un poco también por... Por Murcia tío... Y... Que espero que hayáis... Bueno... Que hayáis... Para patronar un poco vosotros... De lo que ha sido este... Este viaje fotográfico... Equipo... No me enrollo más... Nos vemos muy pronto... Con más vídeos... Muy pronto... Con más experiencias... Con más cosicas... Os mando un abrazo... Enorme... Equipo...